Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy gata negra y mala suerte, que has secuestrado tu mente y devoré tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado. Dicen que soy mortal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy rezonera y muy mala, una cobra disfrazada. Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy una montana envenenada, el titán entre tu alma. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado. Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy una flor muy engañosa, mucha estina, poca rosa y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado. Mortal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy rezonera y muy mala, una cobra disfrazada. Dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Dicen que soy tu manzana envenenada, el titán entre tu alma. Dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Mucha estina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy lo peor que te ha pasado, y que te tengo brujado. Mucha estina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Canta mi grima la suerte, que te encuentro en tu mente. Mucha estina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Tres solera, hechicera, paquetera, que crea lo que quieran. Y poca rosa, poca rosa y poca cosa, poca rosa y poca rosa. Mucha estina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. No me importa lo que hablen de mí, por si tú quieres saberlo. Mucha estina, poca rosa y poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Que soy dominante, que soy arrogante, eso dicen. Y a mí no me importa, y a mí no me importa. Mucha estina, poca rosa y poca rosa y poca rosa. Mucha estina, poca rosa y poca rosa y poca rosa. Dicen que soy. Que sigan hablando de mí, porque eso me hace feliz. Que sigan hablando de mí, porque eso me hace feliz. Más estúpida serás, si no sabes renunciar. Hay amores tan inútiles y que hacen daño. Yo fui estúpida también, estúpida como nunca. Hablándole al espejo y no, a la persona justa. Y más estúpida serás, si un día tú te rindes. Ya sabes que él te habla siempre. Te jura y miente siempre. Y te mentirá siempre. Y te engañará siempre. Porque lo ha hecho siempre. Y será así por siempre. Ha llegado el momento. Que le digas lo siento hasta hoy amor. Que le digas yo no siento amor. Qué estúpida tú eres, no quieres arriesgar. Entre poesías soñando y así no vas a despertar. Si un día por ironía rompería ese vuelo. Tendrás que volar muy alto para tocar el cielo. Y qué estúpida te ves. Siempre con excusas. Te estuda frente al espejo y no. Con la persona justa. Y por estúpida que eres. Hasta tú misma te mientes. Él se siente satisfecho. Sabes que ha mentido y miente. Él te mentirá siempre. Y te engañará siempre. Porque lo ha hecho siempre. Y será así por siempre. Ha llegado el momento. Que le digas lo siento hasta hoy amor. Que le digas amor yo no soy. Estúpida. Estúpida. Lo serás una estúpida. No seas una estúpida. Sabes bien que te miente Cambia hoy, para siempre Sabes que el mentiru miente Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo dejo siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estupidez Estupidez Libre atrás para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estupidez Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente a ti no volver a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Tú ser feliz con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré Pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Oh, 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 oh Fueron tan hermosas Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré Pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Música Y andas tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Música Que lástima Que nuestro amor se haya acabado Música De nunca amarte De superarte Música 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 Mar總 Fluxo Hola, Feliz cumpleaños ¿Cómo estás? Está ahí ¿Y qué pasó? Developer Te lo dije Como siempre Bueno, cualquier cosa nos llamas Ok Nos vemos Bye Aló Hola mi amor ¿Cuándo vienes? ¿Pero por qué no vas a venir Si sabes que me prometiste? Ay Dios mío Cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas Me dejas pensando A mí Ya no me da la gana Que te empafes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí Hoy no me da la gana Que me uses Y que abuses De mi amor como si nada A mí Hoy no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí Hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy Ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy No siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida Y de ser solo en tu vida La mitad Yo Me cansé Y de ser la otra Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Perdón Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Se me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay, ya me cansé Ay, ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya me cansé Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ya me cansé Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Mi montana envenenada Dicen que soy El titán Y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán Y de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Y que te tengo embrujado Dicen Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca cosa, poca rosa, y poca rosa Mucha espina, poca rosa, y poca cosa Dicen que soy, no me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa, y poca cosa Dicen que soy, que soy dominante, que soy arrogante Eso dice Y a mí no me importa, y a mí no me importa La, 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 la Mucha espina, poca rosa, y poca cosa Dicen que soy, que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Que estúpida te ves Será ingenuidad Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablando leales pero y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te ofrendes Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirá siempre y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres No quieres arriesgar entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía, rompería ese vuelo Se atrás de volar muy alto para tocar el cielo Y qué estúpida te ves siempre con excusas Te estúpida frente al espejo y no con la persona justa Y por estúpida que le digas lo que haces Hasta tú misma te mientes Y se siente satisfecho Sabes que ha mentirá siempre y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy una estúpida Que le digas yo no soy una estúpida No serás yo no soy una estúpida No serás yo no soy una estúpida Sabes bien que te mientes Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y mientes Y te mentirá siempre y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy una estúpida Estúpida Libra hoy para siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estupidad Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Cruce feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré Pero cuando yo te vea Quieres feliz con otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré Pero cuando yo te vea Pero cuando yo te vea Quieres feliz con otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Y andas tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Que lástima que nuestro amor se haya acabado Que lástima que nuestro amor se haya acabado De superarse Hola, feliz cumpleaños ¿Cómo estás? Está ahí ¿Y qué pasó? Te lo dije Como siempre Bueno, cualquier cosa nos llamas ¿Ok? Nos vemos Bye Aló Hola, mi amor ¿Cuándo vienes? Pero ¿por qué no vas a venir? Si sabes que me prometiste Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas pensando A mí Ya no me da la gana Que te empapes de mi amor Que te empapes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí Hoy no me da la gana Que me uses Y que abuses De mi amor Como si nada A mí Hoy no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí Hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy Ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy No siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad La mitad La mitad Me cansé De ser la otra Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Perdón Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Si me haces sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay, ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, buscate otra Ya me cansé Ya me cansé Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Me cansé de esperar por tu llamada Y viví encarcelada Y viví encarcelada Ya me cansé Ya me cansé de esperar por tu llamada Me cansé de esperar por tu llamada I become a ghost Lost in this endless night A lonely cup A symbol of my longing Longing In the shadows I await the day I see the light The darkness surrounds me The darkness surrounds me Au regroup And if you are Me cansé de esperar just like that You will know You might want to go котор mí me Are out Just pulpit Andừ I know I sorta Thanly Al Or Explor邊 And Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.